Reingresa nuevamente la favorita, la regaron con la velocidad del internet del grupo TV Cable, centro de la cancha para Primo Roberto, a tomar tres cuartos de cuerpo, un cuerpo de ventaja, lo va a seguir por dentro Alma Gemela que no largó bien, al pescueso está Irina, tres cuartos de cuerpo Ponte Bonito, a tres cuartos está Lagara, a un cuerpo y cuarto cierra Sairon, están todos últimos 900 de carrera, Primo Roberto adelante, un cuerpo y medio de ventaja sobre Alma Gemela, a la cabeza Irina, al pescueso Ponte Bonito, un cuerpo y tres cuartos está Lagara, a dos cuerpos, sigue cerrando el competidor Sairon 750 para el disco, el puntero sigue siguiendo Primo Roberto adelante, mantiene dos cuerpos de ventaja sobre la competidora Alma Gemela, al pescueso Ponte Bonito, a medio cuerpo queda Irina, un cuerpo y tres cuartos Lagara, cuatro cuerpos y medio, sigue cerrando el competidor Sairon 500 para el disco Primo Roberto adelante, dos cuerpos y medio de ventaja, son abiertos Ponte Bonito por dentro Alma Gemela, cuando los de la quinta vuelcan el codo, hacen su ingreso, la recta, 300 para el disco siempre Primo Roberto, adelante un cuerpo y medio de ventaja sobre Lagara, que empieza a descontar por el centro de la cancha, Ponte Bonito, 200 para el disco, 180 Primo Roberto, tres cuartos de ventaja sobre Lagara, Primo Roberto medio de ventaja sobre Lagara, siempre Primo Roberto, la cabeza sobre Lagara, Alcanza abierto Lagara y gana, primero Lagara, cruzado el disco.